Raúl, Raúl, Raúl el travieso, esta flor es para ti, porque te quiero muchísimo mi amor, feliz cumpleaños de todo corazón, de parte de tu hermana, de tu amiga Carolina, recuerda que siempre voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en todo momento que me necesites, siempre voy a estar contigo y creo que no te cabe duda, pero igual, espero que tengas los mejores, aunque todos tengamos ocupaciones, espero que tengas y que sea el mejor de los cumpleaños que hayas tenido, esperemos que la pases bien mi amor este día y bendiciones, Dios te bendiga y siempre sigas adelante en todos los propósitos que te ponen. Hola que tal mi gente linda, quiero mandarle un saludo muy especial a mi gran amigo Raúl el travieso, que está de cumpleaños, feliz cumpleaños hermanazo, que Dios te bendiga, recuerda que lo que están cogiendo de la mano de Dios, nunca se caen, te lo dice Eli de África, el querubín hermanazo, que cumplas mil años más, que Dios te bendiga. Hola soy Cristian Israel, quiero mandarle un saludo inmenso a mi brother Raúl el travieso, que está de cumpleaños hermano, muchísimas bendiciones para ti. Le quiero decir un feliz cumpleaños a Raúl el travieso, que cumple muchos años más, siempre con la bendición de Dios, que siga cumpliendo todos los sueños que ha tenido hasta el día de hoy, se han hecho realidad, gracias a su perseverancia y constancia, te adoro mucho, gracias por todo, tú y yo sabemos de qué hablamos, te adoro. Chao.